¿Qué es lo que quiere mi gente? ¿Tú sabrán matar los clavos, güey? Se viene a Santos, chief. ¡Ah, ya! Pero es que todos siempre hacen lo que les hace mal E intentan diferir con lo que vamos a odiar Tú lo que tienes, no lo sientes, no platicas, no lo das Dejan de ser lo que son para sentirse en unión Se engañan creyendo que esto es lo mejor Tú lo que sientes, lo pretendes, no lo entregas, no lo das Pero en esencia lo que pasa es la falta La falta de creencia en tu maña La maña es a que nunca te engaña Diciendo como te da la gana Consciente de tonteras andes Critico lo que veo al revés Si tú piensas así atraer Acúmoda, te vas a caer ¿Piensas vivir sin reír Sin sentir nada más? Porque tu mente y tu vida mirar tú no sabes nada Quieres andar sin hablar sin sufrir la verdad Y sin perder te pasas por la villa, villa que te llama Pero es que mientes hasta el fin Alejándote del todo de ti Tú que sabes de prosperidad Si tú engañas tu identidad Consciente de tus andes Critico Si tú piensas atraer Acúmoda, te vas a caer Hola Hola ¿Cómo tal? Ay, bien, ¿y tú? Ah Oye, ¿y tú vives hace mucho tiempo aquí? Nada Ay, yo no, yo me acabo de mudar Mira, es que lindo mi apartamento Ay, pero que rabia me da que no me dejes entrar a mis perritos Yo tengo un chihuahua más lindo, si lo vieras Sí, 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 lo veo loca Oye, entonces, qué calor hace aquí, ah Estos apartamentos son como que bien calientes Calor, claro Bastante Y... Ay, yo solamente me voy a quedar un mes aquí en lo que mi tía viene de España Ella me prestó el apartamento Tú vienes, qué bonito es mi apartamento Sí, sí, bonito Muy bonito Oye, bueno, chao Te vas a caer ¿Piensas vivir sin reír, sin sentir nada más? Porque en tu mente y en tu vida, mira, tú no sabes nada Quieres cantar, sin hablar, sin sufrir la verdad Simplemente pasas paga por un mundo que te daña Es el mejor final de todo Es el mejor final de todo Es el mejor... R자데 Es el mejor final de todo Es el mejor final de todo Es el mejor final de todo Arrashe La blanca ía La franja Con una sorpresa Es el mejor fato Mi En Ven